Comienza el ciclo de milongas en la Universidad Nacional de Córdoba. Clases de tango por Giselle Parodi y José Espeche. Homenaje a la conductora Pituca Avendaño. Y la actuación de la característica orquesta. Sábado 26 de abril, 21 horas. Call Central del Pabellón Argentina. Entrada general, 55 pesos. Anticipadas en Disquería CEDEM.